Hola amigos, gracias por acompañarme. Mi nombre es Raúl de sitiosnova.com. En este video les voy a enseñar unos programas que ustedes pueden bajar a su computadora para mantener su computadora y su PC libre de virus sin tener que gastar un centavo. Nosotros somos Sitios Nova. Lo que nosotros hacemos es diseñar páginas web para microempresas, contratistas y profesionales hispanos viviendo en los Estados Unidos. Pueden ir aquí a nuestra página web sitiosnova.com. Aquí va a haber nuestra página donde ustedes pueden ir y pueden encontrar toda nuestra información, nuestros precios, el proceso, preguntas frecuentes. Y aquí en nuestra página de contacto pueden encontrar nuestro número telefónico. Pueden preguntar por mí, Raúl. Este es mi número de teléfono. Me pueden también enviar una nota aquí a info arroba sitiosnova.com. Bueno, vamos a empezar. Entonces, este video va a ser repartido en cuatro pasos. El primer paso les voy a enseñar dos programas que yo recomiendo que bajen a su computadora que son gratis. Uno que es el Microsoft Security Essentials y el otro que es Malwarebyte. Los dos son gratis. El primero fue creado por Microsoft, que son los que crearon la computadora de Windows. Y este, con este programa es bueno para mantener su computadora. El programa es bueno porque les avisa cuando van a bajar algo que no es bueno para su computadora. El segundo programa, Malwarebytes. Ese es bueno para quitar virus existentes en su computadora. Entonces, lo primero que tienen que hacer, si tienen una computadora de Windows que es de unos dos años de edad, es muy probable que ustedes ya tienen este programa de Microsoft Security Essentials bajado a su computadora. Entonces, por ejemplo, aquí está el mío. Y si tienen que buscarlo, nada más hagan clic aquí en el Start button. Y aquí en esta búsqueda, busquen para Microsoft Security Essentials. Y aquí va a ver que sale el mío. Si no sale aquí el programa, quiere decir que no lo tienen bajado. Entonces, lo único que tienen que hacer es ir a la web. Entonces, si van a google.com y nada más hagan una búsqueda para Microsoft Security Essentials. Y hagan clic en el primer resultado de Google. Y aquí les va a dar la oportunidad de bajar el programa. Les va a dar dos opciones. Yo recomiendo que bajen el de 64B porque si la computadora que ustedes tienen es como un Windows 7 o Windows 8, y que es muy probable que estén usando 64B. Si tienen una computadora que es un poco más ligita como una XP, probablemente aquí les va a dar una opción para bajar el Windows XP o 32B. Entonces, ya que hagan clic aquí en este botón para bajarlo, les van a bajar un programa que va a ser el Microsoft Security Essentials. Lo primero que tienen que hacer es asegurarse que esté actualizado. Entonces, aquí hagan clic en esta pestaña que dice Update. Hagan clic aquí donde dice Update y va a buscar a ver si hay una nueva versión que necesitan que bajar. Ya que se haya actualizado a la versión más nueva, aquí les va la oportunidad de qué tipo de scans hacer. Si es la primera vez que ustedes van a hacer esto, yo recomiendo que hagan el Full Scan. Entonces, hagan clic aquí donde dice Full y Scan Now. El proceso sí va a tardar un poco de tiempo, puede ser dentro de 30 minutos o un par de horas. Pero déjenlo, háganlo no cuando necesariamente necesiten la computadora, pero cuando vayan a salir, por ejemplo, si van a salir de cena o de compras, abran el programa, hagan el Full Scan y dejen la computadora prendida. Con suerte, cuando regresen ya va a estar terminado. Entonces, este programa a mí me gusta, es gratis, es creado por Microsoft. Yo he tenido mucha suerte con él. El segundo programa es Malwarebytes. Este programa, como les había dicho antes, es muy bueno para quitar virus existentes en la computadora. Este Malwarebytes, que está el icono aquí, probablemente lo van a tener. Entonces, lo mismo, nada más vayan a Google.com, hagan una búsqueda para Malwarebytes. Ya cuando salgan, lo mismo, nada más hagan clic en el primer resultado de Google. Y va a haber dos versiones, el gratis y el que ustedes tienen que pagar. Es lo mismo, lo único que con lo que ustedes tienen que pagarles es la oportunidad para decirle al programa que cuando quieren que hagan un scan automáticamente con el programa, que es gratis. No hay esa oportunidad. Entonces, necesitan que abrile el programa y manualmente hacer el scan. Que a mí no me molesta para nada. Así que lo mismo hagan aquí, hagan clic aquí en el Free Download. Nada más sigan los pasos para bajarle el programa. Ya que lo hayan bajado, va a ser un icono aquí en Scoot. Y va a ser muy similar a Microsoft Security Essentials. Lo primero que tienen que hacer es asegurarse de que esté el programa actualizado, la versión más nueva. Entonces, ya cuando se abra el programa, van a tener una pestaña que va a decir Update. Entonces, nada más hagan clic aquí en donde dice Update. Check for Update. Y lo mismo ya cuando se haya actualizado, yo recomiendo que hagan el Full Scan y Scan. Y esto va a ser casi lo mismo que Microsoft Security Essentials. Va a tomar un poco de tiempo, puede ser un par de horas. También háganlo cuando no necesariamente necesiten que usar la computadora. El segundo paso que yo recomiendo que hagan para asegurarse de que su PC esté protegida es que esté actualizada. Entonces, para eso hagan clic aquí en donde dice Start. Luego Control Panel. Y aquí el programa, el sistema les va a decir si necesitan Updates. Por ejemplo, aquí dice que tengo tres importantes Updates. Y un opcional que lo primero que tienen que hacer es hacer clic donde dice Check for Updates. Ya que haga chequeada por Updates, aquí les va a dar un motor para bajar todos los Updates. Yo recomiendo que hagan eso. Le he perdido una vez al mes. Lo mismo con los otros programas de Microsoft Security Essentials y Malwarebytes. Hagan un scan a su computadora. Le he perdido una vez al mes. Con eso es más que suficiente para mantener la protegida. También hay dos programas que yo recomiendo que bajen. O que más bien que se aseguren que esté actualizado. Uno es el programa de Java y el otro es el programa de Flash. Los dos son programas universales que hacen que su computadora funcione con páginas web. El Java es usado mucho para, por ejemplo, con páginas bancarias. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen, manejan sus finanzas por medio del banco en línea, yo recomiendo que este esté actualizado para eso. Nada más igual vayan aquí a Google. Bueno, aquí la página es java.com. Entonces, nada más vayan a esa página, java.com. Ya que se haya salido la página, nada más hagan clic aquí donde dice Free Download. Lo mismo, nada más sigan los pasos para bajarlo. El otro programa era Flash. Entonces, para eso sí recomiendo que hagan una búsqueda. Entonces, para eso hagan, bueno, para esto vas a usar a Firefox, que es otro navegador de web. Entonces, es a Flash Player. Entonces, hagan clic aquí en el primer resultado. Adobe Install. Adobe Flash. Cuando bajen programas como estos, tengan mucho cuidado. Por ejemplo, aquí necesitamos que bajar la nueva versión de Flash. Pero aquí, si leen, también están tratando de bajar otro programa que no necesitamos en realidad. Por ejemplo, aquí dice McAfee, que es un programa de seguridad. Que dice que es gratis, pero es nada más gratis. Por ejemplo, por a lo mejor 14 días o 30 días. Después de eso, los van a tratar de cobrar. Entonces, asegúrense de que you unchecked esta sección, este box. Después, hagan clic donde dice Download. Y los mismos, nada más sigan los pasos para bajar el programa. Entonces, para eso, que era parte del paso número tres, es este. Tengan mucho cuidado cuando bajen programas. Lean las instrucciones. Y porque 90% de las veces que van a bajar un programa en nuevas computadoras. Este, van a tratar de agregar otro programa a ese folder que ustedes no necesitan. Entonces, hagan lo mismo que acabamos de hacer con Flash. Asegúrense de que you unchecked it. Y el paso número cuatro, es asegurarse que su navegador de web esté actualizado. Para las veces, hay tres navegadores de web. Los que son los más populares que hacen en Explorer. Que es probablemente el que la mayoría de la gente conoce más bien. Porque es el que viene instalado automáticamente en su computadora. Los otros son, este, Google Chrome y Firefox. Que son, Google Chrome era el primero que estamos usando. Y Firefox. Mi favorito a mí, para mí, es Google Chrome. Porque con este, no me tengo que preocupar de nada. Este navegador de web se actualiza automáticamente sin yo tener que hacer nada. Firefox, necesitas que abrirlo. Necesitas que ir aquí donde dice Help. Y About Firefox. Y aquí va a buscar a ver si hay una nueva versión. Si no, por ejemplo, aquí va a decir Firefox is up to date. Entonces, el mío ya está actualizado. Este, es bueno. Yo recomiendo que bajen, este, otro tipo de navegadores. Para que se acostumbren a usar estos, esos navegadores. Porque en Online Explorer es, es bueno. Pero a mí me gusta más Google Chrome. Para mí es más seguro, es más rápido para navegar la web. Es creado por Google. Y Firefox, a mí me gusta. Como diseño páginas web, este, Firefox tiene muchos plugins. Que yo puedo usar para crear páginas. Entonces, este lo uso para, para cuando necesito que buscar, cuando necesito ayuda para crear páginas web. Este lo uso para cosas personales. Para navegar la web, para mi Facebook, mi Twitter, todo eso. En Online Explorer, en realidad, lo único que lo uso es nada más para asegurarme que las páginas que diseño funcionen en este navegador también. Entonces, este, este, por ejemplo, en Online Explorer está versión 10. Entonces, si no tienen versión 10, bajen eso. Para eso necesitan que ir a hacer una búsqueda. Entonces, en Online Explorer 10. Si tienen una PC un poquito más viejita como XP, creo que el más alto que les va a dejar actualizar va a ser en Online Explorer 8. Entonces, si siguen espacios, ustedes van a tener una buena oportunidad de que tengan una computadora por bastantes años por venir. Otro, este, otra cosa que sería bueno por bajar, este, múltiples, este, navegadores de web es que si ustedes usan una computadora o si tienen una familia, una computadora que toda la familia usa. Entonces, si nada más tienen una computadora y tienen niños, tienen su esposa, su esposo y, este, y todos usan la misma computadora, pueden crear, pueden bajar estos navegadores y, y, básicamente, decirle, por ejemplo, a los niños, Hey, ustedes, si van a ir a internet, nada más usen para que no me borren, para que no me, no, no se metan a mi email que va a estar aquí en Google, en Google Chrome, por ejemplo. O, o cosas así, entonces, para que tengan sus cosas personalizadas sin tener que, que, este, recordarse de los passwords y borrar los passwords y todo eso. Ok, bueno, esperemos que Dios les ayude y si tienen un comentario, por favor, no, no deben dejar un comentario aquí en nuestro video, en la, nuestra página de YouTube. Como, como les había dicho en el principio del video, nosotros somos sitios nuevos, creamos páginas web. Si necesitan ayuda con eso, por favor, no olviden contactarnos, les podemos dar una consulta gratis. Y, este, no dude en buscarlos en nuestra página de Facebook y, obviamente, en nuestra página de YouTube. Bueno, pues, muchas gracias por su atención.